¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un montón de patrones para que ustedes se puedan sacar fácilmente a la Reina del Versus chicos Yo el día de ayer les dije que iba a llegar tal vez en este evento, pero que no estaba realmente seguro si iba a llegar de esta manera Y pues bueno, sí llegó chicos, pero se me hace algo exagerado porque la Reina del Versus pues no es algo tan importante como una skin de arma Como la M1887 que salió en este entonces Y pues bueno chicos, de todos modos el día de hoy les traigo los diferentes patrones para que ustedes se puedan sacar la Reina del Versus chicos Con pocos diamantes, es muy fácil, es muy sencillo, según, ¿vale? según Pero antes que nada chicos, quiero pedirles un favor, quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones Por si aún no lo han hecho, para que cuando yo suba video les llegue notificación Y bueno, se enteren de las últimas noticias de Free Fire chicos Y bueno, yo ando un poquito mal chicos, de la garganta, de gripe y todo esto, pero nada, esto no impide que yo les pueda traer algo de contenido chicos Y bueno, miren, yo voy a entrar chicos a lo que es el paquete de la Reina del Versus Y pues bueno, voy a recargar más tarde, ya hice, ya hice dos este, ¿cómo se llama? Eh, dos giros chicos Y, pero eso fue antes de ver, eh, los paquetes chicos, ¿sí? Eso fue antes de ver los paquetes Yo me voy a poner aquí para no estorbar ni nada de eso O es más, me voy a poner por otro lado, me voy a poner acá arriba Me voy a hacer más chiquito, a ver, a ver, esperen Perfecto Para no estorbar Y bueno, lo que vamos a ver ahora chicos, son algunos videitos Sobre los, los, este, todos los patrones de la Reina del Versus Bueno, ahora también voy a buscar el mío A mí me tocó la caja esta de, de diamantitos por acá Eh, cajas de armas también por acá abajo Y bueno, ahora les voy a poner chicos Eh, lo que es algunos, este, videitos Como les digo, de dónde puede estar la Reina del Versus chicos Vamos a verlos Este, este no es el mío chicos Pero bueno, ustedes se la pueden sacar con 29 diamantes Este es otro que le salió a la primera chicos Pero ojo, mucho ojo chicos Que a los que casi no meten diamantes chicos Les puede salir mucho más fácil Les puede salir mucho más, mucho más fácil Eh, la Reina del Versus chicos Y bueno, aquí está, eh, aquí este crack Giró bastantes diamantes Vean, 19 diamantes chicos Les puede tocar una muy buena suerte O de a tiro una muy mala suerte chicos No sabemos Eh, miren Aún no me han tocado a mí mi patrón Estoy bien mormado chicos En la ruina Pero bueno, eh, Reina del Versus chicos Es un evento que para mí No se merece, eh, estar en este lugar Porque les digo No es un paquete muy, muy chido Y pues bueno, espero La verdad, espero que, que valga la pena el paquete Está chido, pero no es para tanto Si hubieran sacado, por ejemplo La, la skin de arma De la, de la MP40 La azul, la azul rey chicos Esa sí te la hubiera valido Valdría todos los diamantes Cada uno de los diamantes Los valdría chicos Pero bueno Ahí ustedes chicos Vayan sacando, eh, sus, sus ¿Cómo se llaman? Sus paquetes de la Reina del Versus Vamos a ver en cuáles puede salir a ustedes Aún no ha salido mi, 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 mi De este, ¿Cómo se le nombra? Ay, hasta se me olvidó crack Mi patrón No ha salido mi patrón El patrón chicos Vamos a ver ¿Cuál es el de ustedes? Díganme en los comentarios ¿Cuál es el de ustedes chicos? Y a lo mejor Si no está en este video Puedo hacer otro Para poderlo buscar Y pedirles ayuda Ahí en los comentarios Pidan ayuda a otros usuarios Digan dónde quedó Eh, y bueno Para que se lo puedan sacar Mucho más fácil chicos ¿Vale? Aún no ha salido mi patrón ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado? 499 diamantes En la ruina de crack Vean, ahí hay muchos patrones chicos Ese no es el mío Casi le atinaba Pero no, no es Este tampoco Mi brother Son cosas épicas chicos La verdad Pero no se merecía estar en este lugar Y bueno Ya saben que lo que quieres Garena es billetes Dinero Yo también quisiera dinero Pero bueno Ahí elijan el patrón ¿Qué más? Ah, miren Casi ese era el mío Nada más porque la moto Está en otro lugar Pero bueno Hay un buen de patrones chicos Muchísimos patrones La verdad La verdad están Ahorita les voy a enseñar Otro 100 100 patrones chicos Reina del versus Con 3 giros A 49 diamantes A la bestia Déjenme ver Parece que este video Ya se acabó Sí Ahora les voy a enseñar otro ¿Dónde vienen más completos? Estoy reaccionando a estos videos Para que vayan a seguirlos chicos Acá están los patrones De este crack ¿Qué ha pasado acá? No ha salido el mío Mi patrón no ha salido chicos Y el patrón de ustedes ya salió Pues super like Super, super like chicos Así que Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado chicos? A la bestia Un anuncio En la ruina Crack ¿Qué ha pasado? Pero bueno Voy a dejar los links De los chicos De estos videos En la descripción Para que vayan a seguir Los chicos También es muy importante Pues ya que Sin ellos Esto no se puede hacer Crack Esto no se puede hacer Y bueno Ahí están algunos De los patrones Que están en mala calidad chicos A ver Le voy a poner Yo según tengo A 720 Sí, es la máxima calidad Pero la imagen está fea Ay, casi le atinaba Ahí a la mía Brother Casi le atinaba A la mía Al patrón exacto Que yo necesito Chicos Pero no ha salido No ha salido Brother ¿Qué ha pasado? ¿Ese es el mío? No Le falló Por la cajita De diamantes ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado? Super patrones De la reina Del versus Crack Ojo 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 Ese tampoco es el mío ¿Y ese qué brother? ¿Esos qué? No han salido Nadie Esos patrones No sé para qué Los ponen Super F En el chat Super F Acá está la reina Del versus Donde estoy yo Me voy a hacer Así para un lado Chicos Para que lo puedan Ver ustedes ¿Pero qué ha pasado? Doctor García No No salen Chicos Super patrones De la reina Del versus Crack Vamos a ver Yo estoy buscando El mío Para A ratito Que recargue Diamantes Pues bueno Sacármela Ya sé que es una skin Que no voy a usar Pero bueno Al menos Pues tenerla Por ahí De colección ¿No? ¿O qué dicen Ustedes Reyes Qué asco No aparece el mío Chicos No aparece mi patrón Les voy a pedir Ayuda a ustedes Que me ayude Con mi patrón Chicos Ustedes ya lo vieron De principio Pero No ha salido No ha salido Mi patrón ¿Qué ha pasado? Chicos ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la falla Brother? ¿Cuál es la super falla Que hay acá? No lo sé Rick No lo sé Rick Me suena falso Ese no es Tampoco Ese no lo es Ese no lo es Crack Tampoco 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 Ha salido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Chicos Recuerden 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 Que hago Streaming En Facebook Gaming A la una De la tarde Así que Por allá Los guacho También Allá Los veo Hola La primera La bestia Super patrón No ha salido El mío Chicos Hay miles 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 De 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 Otro Anuncio No puede ser Este crack Ha monetizado Como 50 mil Veces Pero está bien, todos hay que ganar billetito Acá en YouTube Perdón chicos Hay que ganar billetito acá en YouTube No sale el mío chicos F, super F en el chat F, 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 F F en el chat, nunca me sale chicos Se supone que Según las personas que recargan diamantes Tienen mucho menos posibilidad de ganárselo Así que ojo Ojo, ojo, ojo No sale chicos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer papi si no salen? No lo sé Rick No lo sé No sale caray, no sale Hay que esperar, hay que esperar No sale mi paquete Brother, no sale ¿Por qué decidirían meter este evento de la reina del versus brother? ¿Por qué? En este evento pues Paquete de la reina del versus crack ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sale y son un montón chicos Sí, ojalá y le salga su patrona a ustedes Para que no se aburran Ese es el mío Ayuda, ayuda, ayuda Ese es el mío Ojo, 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 ojo No sale chicos el mío F en el chat F, super F que no sale En la ruina crack En la super ruina Ese es el mío Ese es el mío Ahora mismo Sí, ese es el mío Estoy seguro Estoy seguro que ese es el mío Sí, perfecto A ver, a ver Sí, sí Ese tiene que ser el mío Miren, ese es el mío Estoy seguro Miren Sí, ese es el mío chicos Ojo, ojo, ojo Que ya me emocioné Salió bien tarde Brother A ver, le voy a sacar una capturilla chicos A ver, espérenme un segundo Déjenme ponerle records Voy a sacarle una capturilla crack Aquí Perfecto Este es el mío Lo vamos a guardar Como Ok Listo Ese parece que es el mío chicos Uy, uy Lo encontramos crack Lo hemos encontrado Después de 5 horas Lo encontramos Al rato que recargue diamantitos chicos Vamos a ver Qué pasa Qué pasa crack Vamos a ver Vamos a ver chicos Son bastantes Son bastantísimos Así que Bueno Bueno, bueno Ya veremos Déjenme ver qué sonido trae Ok Le metió música Le metió música También para que se escuchara chido Mientras van pasando Estas cosillas EEEEFF EEEFF A ver chicos Son muchos patrones los que hay aquí La verdad Demasiados Disculpen chicos que tengo gripe aviar Tengo coronavirus No, no es cierto Solo tengo gripilla No se las voy a contagiar Por el chat A ver Hay cuantos patrones Hay brother Otro anuncio Ya me chuté Todos los anuncios De este crack Ya lo están haciendo Ricachón Está bien Está bien brother Hay que Hay que tener billete Hay que hacer billete en YouTube Bro Y está largo el video Está súper largo el video Así que bueno chicos Espero puedan verlo todo Para ganar billete No, no es cierto Para que saquen su patrón Y puedan sacarse lo más pronto posible A la reina Al versus crack ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado chicos? Ojo 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 Que también ese era como un patrón mío No estoy seguro Pero salió en el mismo lugar ¿Qué ha pasado chicos? Esperemos ahora mismo Si ya lo habíamos visto Me parece No estoy seguro Pero parece que ya lo habíamos visto Parece que los patrones Siguen y siguen Y siguen Y siguen Y siguen chicos ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿Cuál es el que mejor se acomoda? Hay veces que Por ejemplo Salen dos o tres patrones Del mismo O sea Parecidos Y bueno Le puedes dar tú A donde crees que está Y no está ahí Entonces ¿Qué ha pasado chicos? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno chicos Los dejo El video ya se hizo muy largo Y ya no quiero que se haga tan largo Pero bueno Los dejo Los dejo Los dejo Hasta los 15 Le cortamos Para que vean Si si son sus patrones O no son O qué ha pasado Y bueno Yo voy a subir este video Enseguida chicos Para que vean Patrones de la reina Del versus Todos los patrones Existentes Más 500 patrones Le voy a poner ahí Si es que ya se están repitiendo Chicos Es que ya se están repitiendo Vale chicos Entonces Espero les haya gustado este video Recuerden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para cuando yo suba video Les llegue Notificación Bueno chicos Nos vemos Un besillo Cuídense ¿Vale?